Cek, cek, cek. ¿Cómo? ¿Cómo? En 3, 2, 1, tiempo. Ahora, nena, no tienes vuelta en escena, me da mucha pena, hablas que eres un gran aviador, pues la condena, tu vida se basa solo en un reloj de arena. Tienes una espada oxidada, pero la tienes clavada, por mi parte, no por la espalda, tu pelo digo a la frente, camarada, el canoé canto, es batalla asegurada. Es batalla asegurada, te aseguro que te ganas aquí, es más que piensada, con tu rima pensada, que no me sirve para nada, yo peso más toneladas. No me sirve, no me sirve, no me sirve, puedes ser el gran aviador, pues atento a lo que sea vecina, yo soy la ventesa, tengo el jugada arriba, pero solo para que te sientas un grama como una hormiga. Como una hormiga, dentro de este barrio, no me gusta nada lo que dice el adversario, que antes eras tú el gladiador, así que no eras gladiador, tan solo eras mercenario. ¿Cómo es? ¿Entiendes lo que digo, bro? Te pagas las monedas y no lo haces por honor, tú como un bobo quedas cuando vengo yo, cabrón. Yo, yo. Yo soy un motor en cabeza, y a ti te faltan muchas piezas, tu camino no se entereza, porque todos llegan a Roma, pero no llegas a Roma, si te trompiestas. Yo, yo. 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 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Check! ¡Como! ¡Suscríbete! ¡Ya! Yo en verdad de selectividad solo he sacado un fin. Yo te lo digo y te lo explico. Tú no hiciste selectividad. Tú fuiste directo al circo. Yo. 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 Tú eres un perdedor. Me pagas la gasolinera y ves si no. ¡Como! Sigue, sigue. Yo. 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 Oh. Yo. Última. Yo. Tengo flow y no lo imito. Mientras que tú no lo tengas, seguirás siendo un delito. ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Gente, jurado, KNO a mi izquierda, LES a mi derecha. ¿Quién pasa? En 3, 2, 1. Tenemos otra réplica, gente, la última. ¡Po, po, po! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ya, yao! ¡Ya, yao! ¿Cómo? Yo, 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 yo. ¡Tu pene es un micrófono! ¡Yao! ¡Y tú eres un agente secreto! ¡En concreto utiliza el zapatófono! ¡Po, po! ¡Ya, yao! ¡Es que hay que verlo! ¡De verdad es solo pista como serlo! ¡Mi polla es un micrófono! ¡Pues tú llevas mapeando 15 y aún no sabes hacerlo! ¡Yao, yao! ¡Yo! ¡Yo, yo he llegado a 3 años! ¡Y eso no es algo extraño! ¡Yo! ¡Y tú subnormal! ¡Tienes un micrófono! ¡Que sujetivo micro sigue al igual! ¡¿Cómo? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ah, hermano te lo digo! ¡Ya tiene sentido! ¡Es como sala y Alicia! ¡Porque es un minuto intuitivo! ¡Yo! ¡Última! Esto lo que tienes es un minuto intuitivo Tiempo Viva el hip hop Vale Jueces, ahora sí Les a mi izquierda, Kneo a mi derecha ¿Quién pasa en 3, 2, 1? Kneo se la lleva Un ruidazo para Les ¡Gracias!